El sol apenas sale y el atol Chuco estará listo en menos de 30 minutos. Tarea que parece fácil, pero qué decir si todo se prepara sin tener manos. Como el caso de Mercedes, esta mujer de 63 años que aprendió a salir adelante sin importar que la vida le puso una dura prueba. La cosa no es aguantar hambre, porque esto que no tenga yo mis manos no quiere decir que yo voy a estar en pedida, porque el mal es acomplejarse a uno a que otra gente lo mantenga. No nació así. Mercedes Larín fue atacada por un grupo de sujetos. Le dispararon y por si fuera poco, le cortaron las manos a machetazos. Gravemente herida, relata que fue trasladada a un hospital. Pensó morir, pero la vida le tenía otra oportunidad. Y yo me preguntaba el por qué lo habían hecho. Como un milagro, se levantó motivada pensando en sus hijos, cinco jóvenes a quienes les había prometido un futuro esperanzador. Mercedes regresó a su casa a trabajar como siempre y ha logrado sacarlos adelante. Todos terminaron sus estudios universitarios. Y la satisfacción y tranquilidad que yo siento, que mis hijos no tienen ningún vicio. De que ellos van a decir, vamos a salir a vagar, vamos a salir a esto, al otro. No, ellos a su trabajo, a su casa. La vida le cambió drásticamente desde aquel desalmado ataque. Pero Mercedes venció barreras. Es originaria de Turín, un municipio ubicado en Aguachapán, donde todos la conocen como la Señora del Chuco y el Chocolate, por quien también prepara estas tablillas y sale a vendirlas. Sus hijos en días libres la acompañan en las jornadas de trabajo. Están agradecidos, porque ella nunca los desamparó ante la adversidad. Ella, para poder decir, no puedo, tiene que ser algo que sinceramente sean sus dedos los que lo vas a hacer. Ver que ella hace el esfuerzo para hacer las cosas, a pesar de todo lo que nos ha sucedido, pues nos lleva de motivación, como hijos que somos de ella, a seguir adelante y ver qué pequeñeces no nos pueden defraudar. Se adaptó a una realidad difícil, pero posible de llevar. Nada la detiene. Hace de todo. Lava, barre y hasta borda. Por eso ella no acepta que alguien le diga que en esta vida es imposible superarse. Que sigan adelante, que saquen el pecho al frente para poder salir adelante. Porque si yo me hubiera quedado sentada, solo pensando en que no tenía mis manos, que hubiera sido de mí, que hubiera sido de mis hijos, que hubiera sido de mi familia, un solo descontrol. Todos los días se levanta a las cuatro de la mañana para preparar el deseado atol que sus clientes toman como desayuno. ¿Quieren frijoles, hipote? A Mercedes todos la admiran. Y cómo no, si su espíritu de vida es envidiable. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.